2DL 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 3DL 4DL 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 5DL 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 6DL 6DL 7DL 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 8DL 9DL 8DL 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 9DL 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 10DL 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 11DL 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 12DL Corazón luz y verás Una energía cósmica Dejo galaxias atrás Voy a estar guiando el mar Cataclismo mundial Nadio es sobre el divino Cataclismo mundial Nadie sobrevivirá ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? No queda tiempo ya Ponerse a salvo es fútil Vivir una vida útil Cataclismo mundial Nadie sobrevivirá Nadie sobrevivirá Nadie sobrevivirá Una tarde para actuar Una nube de polvo cubrirá Una tierra en gran oscuridad Hambrona y enfermedad La población diezmada El universo decidió Que ya era la hora Soy energía cósmica 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 Gracias.